Hasta el próximo jueves se ha postergado la audiencia en la ciudad de Bogotá contra el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Chévere Serrano, su esposa y colaboradores por el presunto delito de constreñimiento electoral. El turno ha sido este lunes para la defensa del mandatario local y la gestora social. Bueno, el señor fiscal pidió medidas de aseguramiento para los cinco imputados. Nosotros hoy en una intervención un poco extensa, pues atacamos absolutamente todos, inclusive más allá de lo que el fiscal había sostenido en la audiencia. Y tenemos absoluta confianza en que la decisión va a ser favorable en cuanto a que no se imponga la medida de aseguramiento, porque se invocaron fundamentos legales acerca de que la actuación que Darío Chévere y su grupo de colaboradores y sus comités podían legalmente, tenían la capacidad de oponerse, de promover la abstención como en efecto lo hicieron, de tal manera que en ese punto no puede entenderse que haya irregularidades desde el punto de vista penal. El jurista ha expuesto ante el juez de garantías la posible violación de la custodia de los audios que fueron filtrados a una cadena radial. Ese fue un aspecto, digamos, central de la intervención y ustedes dieron cuenta que yo le pedí al señor juez que en ese punto nos pusiera atención, porque es que esa filtración que se hizo el 20 de noviembre de las conversaciones es absolutamente ilegal, es ilícita. Y esas, digamos, esos CDs que contienen las grabaciones de las interpretaciones que están sometidos a cadena de custodia, se supone que están en un almacén de evidencias y que de allí solo puede sacarlas por orden judicial y para efectos, entre otras cosas, de practicar pruebas o llevar exámenes técnicos especializados. Allí es claro que quien filtra esas grabaciones rompe esa cadena de custodia y la consecuencia cuál es, el que se pierde la autenticidad del documento. El documento debe ser auténtico cuando se rompe la cadena de custodia. Se conoció que en el mismo sentido se ha pronunciado al Ministerio Público.